Buenas noches Felipe, así es lo que estamos viendo a continuación, es parte de los trabajos que desarrolla la Brigada de Robos Centro Norte para poder determinar las circunstancias en que se desarrolla este hecho precisamente cuando son dos funcionarios de carabineros un funcionario y una funcionaria que realizaban actividades deportivas acá en el Parque Fluvial Renato Pobletti cuando se estaban retirando a eso a las diez y media de la noche abordando el vehículo marca Peugeot de color blanco que ustedes ven en imágenes el paso se los bloquea este vehículo plomo, este chévere de aveo que les intercepta el paso y descienden cuatro sujetos armados desde el vehículo para intentar robarles el vehículo, los amenazan y es en ese momento en que el funcionario desciende del vehículo y al ver que estaba siendo intimidado con armas de fuego utiliza un arma personal debidamente inscrita para repeler este ataque, realiza cinco disparos y dos de ellos impactan en un menor de 17 años que era parte de la banda de delincuentes que estaba tratando de robar este vehículo y con un disparo en el abdomen y uno en el brazo es trasladado en estado grave a la posta 3 del hospital San Juan de Dios los otros 13 delincuentes huyeron rápidamente por parte de lo que es el sector que tiene plazas públicas también parte del parque y no han sido detenidos todavía, no se sabe si alguno de ellos también estaría herido tentativamente en estos momentos se desarrolla este operativo, se están tomando declaraciones a ambos funcionarios por parte de la Fiscalía y como lo decíamos es la Brigada de Robos Centro Norte quien está a cargo de la investigación escuchemos lo que nos comentó Carabineros respecto a lo que fue este hecho que se produce a las 10 y media de la noche aproximadamente tres jóvenes quienes los intimidan con un arma de fuego y en ese momento el funcionario policial extrae su arma particular que se encuentra debidamente inscrita y efectúa cinco disparos para repeler el asalto a raíz de esos disparos resulta lesionado uno de los individuos que se encontraba efectuando el ilícito a quien se le prestaron los auxilios correspondientes y fue trasladado a la posta 3